Hola, soy Rafael Crespo, secretario y coordinador de la Red Mundial de Ciudades Magallánicas. Vivo en Sevilla, España, ciudad donde se inició la Vuelta al Mundo. Por ello invito a los ciudadanos del mundo, y especialmente a los indonesios, a que acudan y vengan y participen a Sair Tidore 2022, en la celebración de sus 500 años de la Vuelta al Mundo de Fernando de Magallanes. Del 24 al 29 de noviembre de 2022, en la ciudad de Tidore, para que disfruten de su encanto natural, sus artes culturales, la gran exposición nacional, y así como la cocina típica de Tidore, Sair Tidore 2022. Tidore, ciudad patrimonio mundial de la humanidad. Sucur Dofu Dofu, Tidore, Yana Foloi. Tidore, ciudad patrimonio mundial de la Vuelta al Mundo.